Marie Kondo, Marie Kondo, Marie Kondo, Marie Kondo, Marie Kondo, Marie Kondo, Marie Kondo. ¿Quién es Marie Kondo y por qué todo el mundo está hablando sobre su método para organizar? En el vídeo de hoy analizo todo el background de esta japonesa para entender hasta dónde ha llegado. ¡Vamos al lío! Para los que no sepan de qué hablo, Marie Kondo es una bloguera japonesa, autora de cuatro libros, solo dos de ellos en versión española, con casi cuatro millones de ventas en todo el mundo. En ellos utiliza técnicas de filosofía oriental y feng shui para que mantengamos nuestras casas más ordenadas. Su método consiste en organizar nuestras pertenencias por categorías, no por espacios. El orden que ella marca es primero ropa, segundo libros, tercero papeleo, cuarto komono, palabra japonesa para referirse a la cocina, el baño o el garaje, y por último los objetos personales como fotos o recuerdos. A medida que avanza la serie, va visitando diferentes familias para ayudarles a que pongan orden en sus viviendas, lo que acaba transformándose en una evidente mejora de la habitabilidad de las mismas. Todos vivimos rodeados de cacharros que hemos acumulado a lo largo de los años y que no utilizamos, y sin embargo, ahí siguen. Para comprender quién es Marie Kondo y por qué hace lo que hace, hay que entender primero de dónde viene, así que dividamos el análisis en tres grupos. Educación. En el primer episodio, la pareja norteamericana le pregunta a Marie Kondo cómo hace con sus hijos y si ellos han aprendido a ser ordenados. En Japón, la educación es algo muy importante. Desde pequeños, en la escuela les enseñan el arte de los oji, que comienza cuando terminan de comer y dura aproximadamente 20 minutos. Durante cuatro días a la semana, se encargan de limpiar y recoger su propio colegio. Además, al no tener un espacio dedicado al comedor, sirven ellos la comida en sus mismas aulas. Gracias a esta educación, aprenden a respetar su entorno, entendiendo así que es mejor no ensuciar si luego eres tú el que tienes que limpiarlo. Todo esto se traduce en una conciencia brutal sobre cuidar y mantener limpios sus espacios públicos. Ya podríamos aprender de ellos. Costumbres y tradiciones. Otra de las claves es comprender las costumbres japonesas. En muchos capítulos de la serie, podemos ver a Marie caminando descalza por la vivienda o adoptando posturas de meditación en el suelo. En el interior de las viviendas japonesas existe una pieza llamada Genkan situada nada más entrar. Suele encontrarse a nivel de calle y se utiliza para dejar los zapatos cuando llegas del exterior. Y puede parecer que no es útil, pero tiene mucho sentido en época de lluvias cuando llegas con los zapatos mojados y llenos de tierra o barro. De esta manera, el suelo del piso se mantiene mucho más limpio. Ocurre algo parecido con el tema de los libros. Los occidentales almacenamos libros en la estantería, los leemos y los volvemos a dejar colocados en el mismo sitio. Esto no pasa en la cultura japonesa, ya que entienden el libro como un objeto físico de transmisión de información. Los datos se encuentran en las hojas y una vez los hemos leído pasan a formar parte de nosotros, por lo que no necesitan guardar el objeto encuadernado. Consideran que es más valioso recibir la información y regalarle el libro a otra persona que pueda aprender de él, por lo que no tienen esa costumbre de guardarlos en estantes una vez han sido terminados. Arquitectura. Pero para mí el factor clave para entender toda esta orgía de orden y limpieza que ha generado Marie Kondo es entender la arquitectura de su país. En el área metropolitana de Tokio viven más de 40 millones de personas, algo así como si juntamos a toda la población de España y la ponemos a vivir en una misma prefectura. La densidad es tan bestial que solares pequeños de menos de 100 metros cuadrados se levantan varias alturas sobre rasante para aprovechar al máximo la edificación, ya que simplemente el terreno puede costar el 90% del precio total de la edificación. Allí cuando eres estudiante o te acabas de independizar son muy comunes los apartamentos de 15 metros cuadrados. Aquí está el plano. No os dice nada, ¿verdad? Pues dejadme que os cuente lo más relevante de él. Lo primero es que la cama, que no aparece dibujada, se sitúa encima del pasillo o de la zona de aseo, dependiendo de la altura. Lo segundo es que la cocina es esta pieza que veis marcada de azul. Y sí, se encuentra en el pasillo. Aprovechan la comunicación desde la entrada de la vivienda hasta la sala de estar dormitorio para colocar un mueble con un fregadero y dos fuegos. Y por último, que las zonas de almacenamiento de la casa aparecen marcadas en naranja, siendo unas pequeñas baldas para guardar los zapatos en la zona del genkan y un armario en el dormitorio. Como podréis imaginar, en tan reducido espacio es prácticamente imposible almacenar mierda o que se te desordene la casa. Nada que ver con las viviendas unifamiliares norteamericanas que aparecen en la serie. Al final puede que Marie Kondo sea una vendehumos que nos ha querido colar su filosofía de que organizando nuestras casas ordenamos también nuestras vidas. O que realmente su método funcione. De lo que no hay ninguna duda es que todas sus técnicas tienen mucho que ver con toda la cultura y la tradición que le ha dado su país. Y el resto del debate ya os lo dejo a vosotros. Recordad suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dejar un like bien grande en caso de que os haya gustado. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.